Yo con Pato hablé muchas veces de este tema, yo Pato lo conozco desde que tengo 5.000 suscriptores en YouTube cuando estaba recién arrancando con la marca de ropa, cuando estaba recién arrancando con la empresa de entrenamiento y nada, lo que tiene Pato en la cabeza es que tiene una mente de estudiar, trabajar y trabajar de algo que no le gusta, es el típico pensamiento que te inculcan cuando terminás el colegio, yo también lo tenía, pero a veces tenés que salir de eso y lograr tus sueños como por ejemplo yo, yo también antes terminé el colegio, estudié, fui a la facultad, esto que lo otro y me di cuenta que no era lo que me gustaba y me arriesgué, me arriesgué a hacer videos, a hacer un montón de cosas ahí en 2019 y obviamente no iba a tener apoyo de mis viejos, pero bueno, hace poco mi vieja me mandó un mensaje de que estaba orgullosa de mí y nada, para mí eso fue algo, un momento muy emotivo porque para que mi vieja me diga que estaba muy orgullosa de mí, de todo lo que logré porque solamente confié en mí y yo sabía que era por acá, para mí fue un momento muy emotivo ¿entendés? porque me lo dijo mi vieja, porque mi vieja, a ver, no es que mi vieja es mala o sea, no es que tus papás son malos porque te dicen no, no te hagas streamer, no te hagas youtuber, no, no es que son malos sino que tienen miedo y te quieren proteger porque, porque nada, ellos se inculcaron a la antigua vivieron un montón de crisis, como la crisis de 2001, un montón de cosas y no quieren que a su hijo, que es la cosa que más aman, les pase algo entonces, ¿qué es lo más seguro? que estudien y trabajen pero ¿qué pasa? Pato tiene, Pato tiene mucho talento y se lo dije muchísimas veces, muchísimas, pero yo ya me cansé de decírselo y... a veces que hiciste mi auto y... ¿fue mi auto eso? no, y nada, para mí tiene que... yo no se lo dije muchas veces tiene que ser streamer, boludo, si cuando yo streamaba con él tenía 50 viewers se lo decía siempre, boludo pero bueno, parece que ahora como hay mucha más gente se dio cuenta, ¿entendés? pero bueno, esperemos que streameo dijo que iba a streamear a las 12, no sé pero nada, hay que sacarle la mentalidad de a poco de ser... no me gusta decir una oveja o un ladrillo en la pared pero que se arriesgue, ¿entendés? porque Pato no se arriesga, porque uno piensa ah, bueno, pero es chico, no, no es chico, tiene 26 años, amigo es una persona grande ya ¿entendés? y Pato tiene la suerte de que el departamento donde vive ya está pago tipo, porque el viejo le regaló un departamento es decir, que no tiene que pagar alquiler no tiene que pagar expensa lo único que tiene que pagar es la comida, ¿entendés? entonces, puede sobrevivir a base de... de poca plata porque ya tiene la compu lo único que le falta es el celular o sea, que va bien, ¿entendés? o sea, va bien, o sea, se puede arriesgar tiene más posibilidades así que, nada obviamente también se necesita ayuda para recibir ayuda ¿cómo van a echar todo bien? eh, llegó 10k y sigo eres godo, amigo una banda de que trabaja para toda hora y para mí lo van a echar ahora pero, pero nada trabaja en el monitoreo en un gimnasio Pato tiene 26 años ¿para cuándo el partner? ahora es este el partner, no sé si lo voy a pedir lo voy a pedir cuando llegue a los 100, 2.000 seguidores en Twitch antes decía amigo, te transferiste 4.000 ¿qué es esto? con razón me faltaban 4 lugares vamos